Y siempre en este contexto de la pandemia le vamos a presentar imágenes impresionantes. Una persona falleció ayer en la zona 11 de la ciudad capital. La sospecha de las autoridades es que fue por COVID-19. Él llegó a realizarse un hisopado, pero lamentablemente falleció a causa de la enfermedad. Una cobertura de Juan Pablo Garrido y Diego Uling. En la quinta avenida 3-23 de la zona 11, frente a la unidad móvil del laboratorio de COVID-19, en el interior del Mercado El Guarda, falleció Edgar Alberto Hernández Barrientos, de 68 años, cuando esperaba su resultado del hisopado. Un testigo dio a conocer los momentos de angustia que se vivieron en ese sector de la ciudad. Estábamos aquí viendo que el señor se estaba de quejar. Lo mandaron del otro lado, que se pusiera la mascarilla. Estaban de llamar las ambulancias y no se apuraban a venir. Pero la señora sí pedía socorro para que el señor se levantara un poco, pero no mirábamos reacciones en las personas, solo se quedaban viendo nada más. Las personas se alejaban más, o sea, tenían miedo más a la enfermedad de que ayudara a una persona. El reporte del personal del Ministerio de Salud Pública, a cargo del laboratorio móvil, indicó lo siguiente. Al llegar, se le da prioridad al señor. Acompañante del señor insiste en que se le haga la prueba, porque no cree que sea esa enfermedad y se niega a llamar a los bomberos desde el inicio. Técnico del móvil insiste en que necesita atención inmediata. Aún así sale del laboratorio y realiza la toma de muestra cruzando la calle frente al móvil, ya que el señor no puede ya caminar. Prueba, arroja resultado positivo y se procede a llamar a los bomberos. A la fecha, el país reporta 11.339 personas fallecidas por COVID-19 desde el pasado 13 de marzo de 2020.